Muy buenas noches, esta es una nueva emisión de Charlas Bandeñas, aquí en este lunes 18 de marzo estamos comenzando este nuevo programa, esta nueva emisión, ya en la tercera temporada de Charlas Bandeñas. Hoy, por razones de salud, mi colega Carlos Toledo, de la Banda Diario, María Elizondo está también aquí trabajando con nosotros, hoy Carlos no va a poder estar, pero seguramente se va a reincorporar en la próxima semana. En esta nueva emisión vamos a tener tres invitados, en este caso vamos a tener en primer lugar al ingeniero Roger Mediani, que ya está con nosotros, él es intendente de la Ciudad de la Banda, luego vamos a estar hablando con el profesor Darío Toledo, él es secretario general de CISADEMS, y por último estaremos hablando con Francisco Trejo, que es candidato a presidente por la lista, todos por el albo, en el Club Central Argentino. Antes de comenzar nuestro programa, vamos a estar recordando a quienes nos acompañan, en este caso publicitariamente, vamos a estar recordando a Saúl, Autoservicio, Casa Central, San Martín y Dorrego, la sucursal está en calle Omil y Romualdo Gauna, en el barrio central argentino, luego Super España, mejor precio y calidad, España 505, esquina Casa Food, y Machi, mayorista, gran variedad de marcas y productos, Leandro Alem 747, y el minorista que está en Alem 335, a quienes agradecemos la compañía aquí en charlas bandiñas. Presentamos a nuestro primer invitado del día de hoy, está con nosotros, como decíamos, el ingeniero Roger Mediani, él es el actual intendente de la Ciudad de la Banda, muy buenas noches, gracias por estar. ¿Cómo estás Mauricio? Buenas noches, un saludo para vos, un saludo para Mariela, y le mandamos un afectuoso saludo también al amigo Carlos Toledo, que bueno, está con una dolencia en domicilio, pero esperamos por cierto su pronta recuperación. Esperemos que nos esté viendo, fundamentalmente, tanto, tanto, tanto pretendernos. No es tan mal como para movernos, ¿no? Bueno, la idea, Roger, de convocar, más allá de la gestión y de las obras que se están realizando en la ciudad, que en cada momento que puedes y que tienes comunicación con los medios, haces mención y está bien que sea así. También hay una cuestión, como decimos nosotros, de puertas adentro, que tiene que ver con el empleado y que ha generado, está generando mucha preocupación. Y sobre todo, nosotros entendemos que no hay, tal vez, y eso lo vas a aclarar vos, si hay una información correcta o incorrecta. Nosotros habíamos hecho un resumen de algunas de las cuestiones que nos han pedido que nos preguntemos. Te voy a ir preguntando de acuerdo a lo que más o menos tiene que ver con esta cuestión salarial, fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, una de las cuestiones que nos preguntaban, ¿por qué sacaron el 80% del sueldo? Bueno, puedo comentarte algo previo al tema del 80%. Quiero decirte que no lo hemos sacado, pero quiero comentarte algo anteriormente. Quiero comentarles algo a los vecinos de la ciudad de La Banda, a los empleados y empleadas municipales que seguramente nos están viendo. El 22 de marzo va a ser dos años que soy intendente de esta ciudad, que de alguna manera he cumplido desde el 22 de marzo hasta el 31 de octubre del año 2022. He cumplido un periodo de transición dejado por el anterior intendente. Luego hemos ganado las elecciones y hemos asumido el 31 de octubre. Quiero decir que llevamos un año y algo más como intendente con, digo, llevamos, digo, que ya con el equipo que me ha tocado elegir para gobernar y administrar al municipio de la ciudad de La Banda. Dicho esto, quiero decir que en el periodo ese de transición, de alguna manera también como intendente, he asumido la responsabilidad y he asumido un compromiso, no solamente el compromiso de obras y servicios con el vecino, sino también el compromiso con mis compañeros y compañeras, como les digo yo, municipales, del cual me siento uno más de ello, de pagar en tiempo y forma el sueldo, de pagar en tiempo y forma los bonos y los aumentos que el gobierno de la provincia otorgaba a los empleados de la provincia, pero también adhiriéndonos. Hoy estamos en una situación especial, puntual, con otro gobierno. Pero quiero hacer un poco de historia porque el vecino y los empleados y empleadas tienen que tener bien en claro esto. Entonces, en aquel entonces recuerdo que en mayo se dio un 47% de aumento, mayo del 2022, como intendente me adherí a ese decreto, se le incrementó al sueldo básico de los empleados municipales. En junio, a mediados de ese año, se otorgó un bono que el gobierno de la provincia otorgaba a los empleados de la provincia, el municipio también me adherí y otorgamos ese. Luego, aquí más en el tiempo, en el año 2023, el gobierno de la provincia otorgó un bono de, primero, en febrero del 2023, dio un incremento del 95%, al cual nos adherimos también en el municipio y se pagó en tiempo y forma. Luego dio un bono, más adelante en el tiempo, en el 2023, un bono de 400 mil pesos, a los cuales también nos adherimos y pagamos ese bono de 400 mil pesos en cuatro cuotas de 100 mil pesos. Ustedes lo recuerdan, compañeros, compañeras. Y más aquí ya, actualmente, el gobierno de la provincia hizo un decreto en donde aumentó y incrementó el 100% del sueldo básico y con un piso de 280 mil pesos, pero con una salvedad, ese piso de 280 mil pesos es, obviamente, cumpliendo las obligaciones. Obviamente, sabemos cuáles son las obligaciones. Todas las personas que hemos trabajado, no importa si en la parte privada o la parte pública, en relación de dependencia, básicamente, sabemos cuáles son nuestras obligaciones. Sabemos que tenemos firmado un contrato, o con, en este caso, vamos a hablar de la municipalidad, con la institución, en donde cada uno de nosotros, como empleado, tiene un horario de ingreso, una tarea determinada, un lugar determinado y un horario de ingreso. Bueno, lo que estamos diciendo, concretamente, es que este piso va a ser otorgado a todos aquellos empleados y empleadas que cumplan con sus obligaciones, que es lo mínimo que podemos hacer, ¿no es cierto? Para eso, tenemos el honor de que nos den la posibilidad de que trabajemos en una institución tan importante como es el municipio de la ciudad de La Banda. Dicho esto, también, quiero decir que el gobierno de la provincia, además de estos beneficios, ha otorgado 90 mil pesos en la ayuda escolar. Digo porque próximamente va a haber algunos cuestionamientos que, de hecho, ya lo vienen haciendo, lamentablemente con muy mala intención, porque, si bien nosotros nos hemos adherido a esto que estoy diciendo y lo hemos pagado también en tiempo y forma, con una salvedad, que ese decreto salió en el mes anterior, no, en sí, en el mes anterior, digo, no en el mes de, en el mes de, estamos en marzo, ¿no es cierto?, salió para pagar en el mes de febrero, pero salió casi a mediados de enero, lo cual nosotros no teníamos bien en claro cuál era el alcance, no obstante eso, nos adherimos. Entonces, liquidamos con un 100% de aumento, con 280 mil pesos de piso, pero incluimos lo que se denomina las bonificaciones, a las cuales vos haces referencia, y aquí vengo al tema de las bonificaciones, dentro de ese piso. Bueno, nosotros pensando en qué, en que el empleado iba a tener mayor liquidez, más dinero en el bolsillo, porque al no ser remunerativa la bonificación, ¿no es cierto?, que se la tomaba como parte de ese piso de 280, como también, quiero aclarar, ¿eh?, lo tomó el municipio, la capital y el gobierno de la provincia. O sea, nosotros no hemos inventado nada, no hemos adherido exactamente a lo que ha hecho y ha sacado el gobierno de la provincia. Entonces, nosotros lo que hicimos es no poner la palabra bonificación por 80%, bonificación por 40%, o bonificación de labor parlamentaria, que es lo que se cuestionaba todo el mundo, todo el empleado o empleada administrativa. Bueno, muy bien. No obstante esto, quiero decir que en el Consejo Deliberante de la Ciudad de la Banda se cuestionaban muchas cosas. Cuando yo mandé a preguntar, digo, ¿la Cámara de Diputados hace llamar al Ministro de Economía para ver qué decisión se ha tomado? ¿Los diputados de la provincia han ido a preguntarle al gobernador de la provincia por qué ha tomado esa decisión? Que sepamos nosotros, no. Al contrario, el gobernador se ha reunido con la mesa de acuerdo, que se denomina donde participan los gremios, y se ha tomado esta decisión con buen tino y con buen criterio, dada la situación económica actual del país. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Exactamente lo mismo. Nosotros nos hemos reunido con todos los representantes de los gremios, Simuva, Suen, Ate, con todos los representantes del gremio, y el que no ha ido es porque no ha querido estar, porque se lo ha invitado para que venga a debatir, a hablar sobre cómo va a ser la presentación. Roger, hoy estaban en la Asamblea los empleados de Ate en el pasillo municipal, digamos, hoy estaban con una medida de fuerza, concurriendo, pero... Bueno, porque desconocen realmente cómo es la situación, porque, es más, la semana pasada, el secretario de Economía del municipio de la ciudad de La Banda se ha hecho presente en el Consejo Deliberante, como nunca, quiero decirles vecinos y vecinas, ¿no? Quiero decirles a nuestros vecinos de la ciudad de La Banda, como nunca, como en ninguna gestión de ningún intendente en estos 40 años de democracia, han pasado absolutamente todos los secretarios de cada una de las áreas, cada vez que han sido convocados. Eso no ha sucedido nunca. Quiero que sepan esto, porque el vecino debe saber. Y, sin embargo, en esta gestión, todos han ido a dar explicaciones qué es lo que corresponde y qué es lo que uno, como persona de la democracia y republicana, respeta y considera que debe ser así. Pero eso también hay que decirlo, porque no es, a pesar que debería ser algo normal, no lo ha sido anteriormente. Es decir, no lo ha sido nunca. Le diría yo, con pleno conocimiento de causa, porque siempre digo y recalco, si bien es cierto, hoy soy intendente, no perdamos de vista que tengo casi 40 años de empleado municipal y he conocido todos los gobiernos. Y como he conocido todos los gobiernos, puedo decir con conocimiento de causa cómo se han ido desarrollando cada una de las gestiones de los intendentes anteriores. Pero ese no es el tema. El tema es aquí de las bonificaciones. Quiero dejarlo bien en claro. Entonces, una vez que se ha resuelto esto, nos hemos vuelto a reunir, porque ha habido quejas de empleados, empleadas, que no aparece la palabra bonificación del 80%, bonificación del 40%, como decía la labor parlamentaria. Ahora va a aparecer. Ahora va a aparecer porque ahora cuando hemos conocido claramente cómo ha sido el decreto, ¿no es cierto?, podemos acordar y hemos acordado nuevamente con los gremios. Y por eso me resulta extraño esta manifestación a la cual voy a hacer referencia a Mauricio de esta mañana. Entonces digo, debe ser que no están conversando con las autoridades del gremio de arte para que vayan a hacer una manifestación de estas características. Porque realmente nosotros ya hemos acordado que en este próximo recibo de sueldo va a tener, ¿no es cierto?, la leyenda de la bonificación 80, 40 o labor parlamentaria, o lo que considere, ¿no es cierto? Estaba el delegado, ¿no? Estaba el delegado. Bueno, me parece que el delegado... Daniel, te invito a que te sigues por el municipio, hables con el secretario, puedes hablar conmigo también, nos conocemos. Me parece que una manifestación de esas características no corresponde, porque nosotros venimos haciendo las cosas realmente como corresponde. Y quiero dejar algo más en claro. El municipio, vecino o vecina, empleado o empleada, el municipio es autónomo. Tiene las facultades de adherirse o no a un gobierno, a las normativas que dictamina el gobierno provincial. Pero nosotros, porque consideramos que nuestros empleados deben ganar, al igual que ganan los empleados provinciales, siempre en mi gestión se ha adherido. Entonces, hay que tener un poquito de consideración y pensar que estamos haciendo un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo. Porque se ha duplicado la masa salarial del municipio. Muchas veces parecería que es fácil venir y hablar, porque es muy fácil hablar. Es muy fácil descalificar. Es muy fácil decir cuando... Improperios, inclusive cuando no corresponden, cuando se desconocen las normativas, y cuando se desconocen cuáles son los alcances de las ordenadas o las leyes vigentes. Pero la masa salarial del municipio se ha duplicado. ¿Y eso qué significa? Eso significa que... Porque es muy sencillo, digamos, en términos conceptuales. ¿Cómo funciona un municipio? ¿Cómo funciona una provincia o una nación? Ingreso, ¿no es cierto? Y luego egreso. Los ingresos que vienen en concepto de coparticipación, el Estado municipal los distribuye de la siguiente manera. Paga sueldo, que es la masa salarial, que es un gran porcentaje, y el resto es para gastos operativos, obras o mejoras de servicio. Esto está muy clarito. Entonces, evidentemente cuando hay un aumento de una masa salarial, ese saldo que queda, por decir así, para gastos operativos, se achica. Porque no es que aparece mágicamente el dinero. Lo deben saber. Lo deben saber los vecinos, también lo deben saber. Entonces, creo que hay que tener consideración cuando se hace un gran esfuerzo, y no por el intendente, sino por todo el equipo que lo acompaña, todos los empleados que trabajan a diario con mucho compromiso, para llegar a cumplir con esto. Ahora bien, ahora dentro de poco se va a liquidar y vamos a pagar, mediante el bono, o perdón, no es el bono, sino es la ayuda escolar, de 90 mil pesos que también ha otorgado el gobierno de la provincia, que también el intendente en el día ni se ha adherido. Ahora, todo esto se paga con todos aquellos empleados, empleadas que presentan la documentación como corresponde. Porque quiero dejar en claro algo. La obligación de la ayuda escolar la debe cobrar el papá en la medida que tenga un trabajo en relación de dependencia. Que quede bien en claro. Porque hay muchos que van a salir a decir, ah, no me han pagado, cuando a lo mejor están cobrando sus maridos, ¿no es cierto?, en la empresa o en otra administración. Bueno, esto tiene que ser, para evitar ese tipo de problema, hay que presentar la documentación como corresponde, las declaraciones como corresponden, a los efectos de no tener problema. Eso es así de sencillo. Esta disposición del municipio, ¿cómo influye en futuros aumentos? Que es otra pregunta que se hacían hoy, por ejemplo. ¿Va a influir o no va a influir? ¿Los va a perjudicar, no?, en cuanto al monto. No, para nada, no tiene por qué tener ningún tipo de influencia, ¿no? No, no, no entiendo bien la pregunta, pero me imagino que vos... Diciendo como que estaba congelado, eso lo congela a los que van a percibir... ¿Qué es lo que congela, no entiendo? Esta decisión de agrupar estas... Porque eso quería que vos explique, porque hay bonificaciones, por ejemplo, como insalubre, riesgo de vida y demás, que el empleado pensaba que se iba a agregar al aumento. No, 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 porque no es así. A ver, ahora entiendo la pregunta. No funciona así, no funciona así. ¿Cómo funciona? Tanto horas extras como bonificaciones van a formar parte de ese piso. ¿Sí? Entonces, sí, ha habido quejas porque el empleado nuevo que ingresaba, que no tenía ninguna bonificación, ha llegado al piso. El incremento para ese empleado ha sido superior al empleado que ya tenía su bonificación. Pero bueno, la ley es así. La normativa es así. No es que la normativa es que el que tiene la bonificación, no. El piso es más. A ver, vamos a poner un ejemplo en números. El empleado que a lo mejor hace poco entraba, o ha entrado hace un año o dos años y no tenía la bonificación, estaba percibiendo a lo mejor 130 mil, 140 mil pesos. El que tenía la bonificación del 80, estaba percibiendo posiblemente 180. Ahora, o 190. A ambos se lo ha hecho llegar al piso. A los de los 80. Entonces, el que cobraba 130 se le ha incrementado más que el que acababa la bonificación. Eso es todo. Bien, perfecto. ¿Se ha entendido? Sí, perfecto. Sí, también habla de los despidos municipales, de empleados municipales sin motivo aparente. Y me imagino que está vinculado a los funcionarios y demás. No a los de carrera, digamos, a los que eran empleados. Bueno, Mauricio. Bueno. No, no. No te voy a... Es un momento particular. Está bien, está bien, está bien. Mirá, este... Primero, no ha habido ningún despido masivo. Primero. Segundo, las personas que, obviamente, no han cumplido con lo que acabamos de decir, cuando vos firmas un contrato para ti, a trabajar, y no vas a trabajar hace tres años, y bueno, ¿te mandamos el sueldo a la casa? No, no sé, díganme, vecinos, díganme. ¿Le mandamos el sueldo a la casa? ¿A la gente que no ha venido a trabajar? No. Entonces, lo que se ha hecho, obviamente, un relevamiento de las personas que trabajan, y bueno, eso ha sido todo. Pero tampoco es un despido masivo, de ninguna manera. De ninguna manera. Siempre se hace un cambio de funcionarios de una gestión a otra, de un año a otro. No, por supuesto, cada intendente tiene la facultad de elegir con quién se va a acompañar. Los funcionarios, para los vecinos y vecinas que nos están viendo, es facultad del intendente elegir con quién hacerse acompañar. Es la responsabilidad del intendente de elegir a los funcionarios con quién hacerse acompañar. Eso es natural, en cualquier gestión. Dentro de poco va a estar aquí, en este mismo programa, va a estar aquí, va a ser el candidato a presidente, ¿no es cierto?, de Central Argentino. Sí. Y bueno, si tiene la posibilidad de llegar, seguramente él va a poder tener la posibilidad de elegir con quién acompañarse en una comisión directiva. Eso es una cuestión básica, elemental, fundamental, de que tiene cualquier dirigente, sea deportivo, sea, te digo más, hasta sacerdotes que asumen nuevas, como nuevas, a cargo de nuevas capillas o iglesias, o dirigentes políticos. Eso es una facultad exclusiva de cada dirigente. Al intendente Roger Mediani, ¿le preocupa o no lo que los empleados piensen de cara a una futura elección o algún momento de propia gestión? ¿Importa o no importa? A mí siempre no me ha preocupado, me ha ocupado el pensamiento y el comportamiento de cada empleado municipal. Siempre me ha ocupado, porque me siento un empleado más, porque quiero al municipio, porque tengo mucho respeto por la institución, porque le debo demasiado. Siempre digo esto y se lo tramito a cada uno de los compañeros. Muchos se quejarán cuando ingresan, que no ganan demasiado, como posiblemente yo cuando he ingresado al municipio también lo hacía. Pero no debo dejar de recordar que gracias al municipio también he tenido la posibilidad de tener aporte jubilatorio, he tenido la posibilidad de tener una obra social, he tenido la posibilidad de capacitarme, he tenido la posibilidad de también aportar en beneficio de la ciudad, al que tanto quiero y amo. Entonces creo que la mirada no debe ser únicamente de dinero, sino también debe ser de compromiso. De ese compromiso que uno tiene cuando uno ama a la ciudad y ama a sus habitantes. Eso es lo que digo. Hoy, el municipio de la ciudad de La Banda, no tenga ninguna duda, señor vecino, está gobernada por un bandeño 100%. Y cuando muchos se preguntaban qué significa ser 100% bandeño, yo les puedo decir qué significa. Un 100% bandeño significa aquella persona que ha nacido, ha criado, ha estudiado, ha hecho deportes en los clubes de aquí de la ciudad, no importa, sea básquet, sea fútbol, sea bola, sea atletismo, sea lo que fuera, ha trabajado, ha formado su familia y hoy sigue trabajando. Eso es 100%. Y eso es conocer a la ciudad, conocer a sus vecinos. Y ¿saben qué, vecinos? Nadie puede amar lo que desconoce. Quiero decirle con esto que cuando uno conoce a su ciudad, conoce a sus habitantes, puede llegar a amarlos y puede hacer. Y eso es lo que hoy tiene la ciudad de La Banda con el Diana Intendente y con todo el equipo que lo acompaña. Amor por esta ciudad, amor por sus vecinos y que va a trabajar y que lo viene haciendo hace prácticamente dos años con todos los recursos volcados a la ciudad de La Banda, no le quepa la menor duda. Y siempre digo, cuando por ahí preguntan, sí, vamos a hacer que lo hagan, voy a ser el primero en presentarme donde tenga que presentar para dar las explicaciones que tenga que dar, porque no hay nada que esconder. Le decía a una vecina la vez pasada, cuando estaba en la calle y venía a pedirme, y estaba acompañada por otros vecinos, le digo, ¿por qué no vienen todos los vecinos a pedirme esto? Le digo, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? Que venga. Si yo estoy en la calle todos los días, todos los días estoy en la calle para conversar con cada uno de los vecinos, para contarles lo que venimos haciendo, pero también para admitir errores y también para escuchar sugerencias y consejos que nos pueden dar los vecinos para mejorar la gestión. Bueno, muchos de ellos no aparecen porque seguramente, le digo, a lo mejor no vienen porque a lo mejor no ha pagado la tasa, quizás. Le invitamos a que se llegue, no hay problema, lo mismo lo vamos a escuchar. Ahora, ¿por qué Nediani está todo el día en la calle y los anteriores no estaban? ¿Se pregunta? No se pregunta, no se interpela el vecino, ¿por qué hoy Nediani, desde que ha asumido como intendente, está todos los días en la calle? ¿Sabe por qué vecino o vecina? Porque no hay nada que esconder, porque estamos a disposición del pueblo, estamos a disposición de los vecinos de la ciudad de la banda. La última inquietud han sido varias, pero no es tu área específicamente, pero tiene que ver con los jardines de infantes. Se ve que muchas madres han presentado notas por el tema de los aires acondicionados, los ventiladores que no andaban, y ponen un caso puntual, por ejemplo, el jardín número 7, por dar un ejemplo. No sé si tienen algo que decir, o corresponde al área de... No, no, no importa, no, es que hemos, desde casi el comienzo de año, hemos venido trabajando en la mejora de los jardines, muchos de ellos ya se ha hecho el cambio de toda la parte eléctrica, en algunos se ha colocado aire acondicionado, en otros se ha reparado, en otros se han colocado ventiladores, seguramente el jardín 7 todavía falta que se intervenga con el personal de obras públicas, que se lo va a hacer, porque, bueno, son, recordemos, 22 jardines, son muchos jardines, y, bueno, se va a su tiempo, pero que lo tomamos esto como una falta, algo para solucionar, y lo vamos a solucionar. El año pasado se había anunciado que existía la posibilidad de ampliar los números de jardines, aprovecho que estamos hablando de eso, ¿se tiene pensado todavía, o depende de lo que el Estado Nacional... A mí me encantaría ampliar los jardines, y también me encantaría ampliar los campos, que son los centros de atención médica municipal. Pero, bueno, vamos a recordar también a los vecinos que hoy nosotros, como ciudad, hemos dejado de recibir el Fondo Compensador del Transporte Público de Pasajeros, es una gran cantidad de dinero que el municipio tiene que absorber para mantener el transporte público en la ciudad. Hoy, la ciudad de La Banda, al igual que los demás provincias y otras ciudades, no recibe el FONIR, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que tampoco lo hemos hecho, inclusive ese ha sido uno de los grandes esfuerzos que hemos hecho ahora para los 280 mil pesos del piso, porque al no venir ese fondo, el municipio se ha tenido que hacer cargo de ese fondo para llegar a nuestros docentes al piso. Es decir que la situación es difícil, es dura, cuando a la provincia les restan coparticipación, bueno, esto tiene efecto cascada. ¿No es cierto? Esto tiene un efecto cascada. Entonces, ese es un gran problema que hoy la Argentina lo tiene que discutir. Hoy la Argentina, los gobernadores de cada una de las provincias, de hecho lo están haciendo. Por eso cuando uno habla del Pacto de Mayo que ya se viene, de estos 10 puntos, de esos 10 puntos, lo más importante de esos 10 puntos es fundamentalmente la coparticipación. ¿Qué coparticipación? ¿Cuál va a ser la distribución que van a tener las provincias en concepto de coparticipación? Y, de hecho, que los intendentes más abajo estamos esperando que eso se defina a favor. Roger, bueno, muchísimas gracias por estar, por contestar. Yo sé que es un tema complicado el que estamos hablando, pero agradezco que hayas podido contestar. No, te agradezco a vos, Mauricio. Y yo no lo veo como tema complicado. Veo que cuando los temas son claros, están a la vista de todos, sí veo, sí veo, y eso tengo que ser sincero, tengo que ser sincero, vecino también, que hay, de alguna manera, una especie de querer molestar, básicamente, ¿no? Pero bueno, de última, la única verdad, la realidad, decía Juan Perón, y la realidad es que hoy el municipio paga en tiempo y forma a sus empleados, paga los 280 de piso, paga el 100% de aumento, va a pagar los 90 mil pesos de ayuda escolar, y va a constar la bonificación que tiene que constar el recibo de sueldo. Muchísimas gracias. Bueno, estuvimos compartiendo con el Intendiente de la Ciudad de la Banda, el Ingeniero Roger Nedeani, en el próximo bloque vamos a estar conversando con el profesor Darío Toledo, que no sé si ya está por aquí. Ah, qué tal, bueno, lo vamos a atender ya en un minutito más. Bueno, agradecemos a quienes nos acompañan, a Saúl Autoservicio, Super España, y Maggi Mayorista y Minorista. Seguimos aquí en charlas bandiñas.